¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la rato Eso mismo lo entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero, rechidida No he querido un día Te quiero con terror Con miedo, locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Ese clave de tu bien Y de tu amor Vivo igual que un niño Te mire con cariño Ven a mí, abrajame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, con miedo Te quiero, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Mi voz igual que un niño Te mire con cariño Ven a mí, abrajame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, es un placer Estaba el mar Muy famoso Que todo el mundo conocemos Os envío para todos ustedes Con todo mi cariño Es un placer estar aquí Que todo el mundo conoce E moreno Que todo el mundo conoce Es un placer estar aquí En una vida San Buename ¡Hagua foursu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!